¡Gracias! Como ustedes pueden observar en las pantallas de su televisor, mi compañero Mitchell Torres nos muestra cómo se encuentra el ambiente electoral. En esta escuela abrieron a las 8 de la mañana las mesas. Hay tres mesas en este momento de votación en el interior. Para votar los estudiantes tienen que venir, presentar su cédula de identidad y de esta manera ejercer su derecho al voto. Recordemos que los principales candidatos para la Federación de Centros de Estudiantes son Jesús Mendoza por parte de precisamente esta escuela de odontología y por parte de la plancha La U que soñamos y Sebastián Oreso por parte de la plancha Vive La U. Este es el ambiente que hay en este momento. Como ustedes pueden observar, esta es una de las escuelas que más movilización ha tenido para estas elecciones. Están entrando a ejercer su derecho al voto de 5 en 5 los estudiantes y 25.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela están habilitados para votar el día de hoy. Además de los cargos de la Federación de Centros de Estudiantes, también se están eligiendo cargos de consejeros de escuela, consejeros de facultad y también consejeros universitarios. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento. Con esto devolvemos el pase a los estudios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.